...de teléfono, decir, en tal lugar están cobrando una tarifa para estacionar, inmediatamente eso es disparado a este centro de monitoreo integral, y tiene que estar la municipalidad ahí diciendo, ¿qué está pasando acá? La seguimos en instantes. ¿Les parece con esta polémica qué hacer con los cuida coches, trapitos, limpia vidrios y muchos mensajes de la gente que van llegando a través de Facebook, Twitter, Plana TV. Seguinos y participá. Pausa, regresamos. ...de la luna se aleja, que la luna se aleja, ay, me pregunto y me dito, ¿cuál es la raíz guardada de mi visto? ...de la luna se aleja, que la luna se aleja, que la luna se aleja, ay, me pregunto y me dito, me dijo que la luna se aleja, al menos de contacto, y que un zapato de valentismo se autoproclamó baraco. La verdad hay mucha queja de vecinos, de automovilistas que en diversas zonas Ya vamos a mencionar esquinas, son agredidos de todo tipo No físicamente, verbalmente, golpes o rayaduras en los autos Eso nos lleva a la pregunta, ¿qué hacer con los trapitos? Hay una solución definitiva al problema Que además muestra un costado social de la Argentina, de las grandes ciudades El debate está abierto, Facebook, Twitter, Plana TV, síganos y participen Ahora, yo les sugiero, antes de ir nuevamente a los invitados Express, sí, lo nuevo de Cable Hogar Donde podés mirar, navegar, hablar más rápido, más fácil Y con la mejor tecnología en la comodidad de tu casa Te invitamos a sentir, compartir y disfrutar Pedilo ahora a www.express.com.ar O llamanos al 0800 10 555 39 77 También encontrarnos en Granadero Baigorria Cable Hogar, el cable de tu ciudad Más planteos Victoria dice, nos cuenta a través de Facebook Que sufrió maltratos en la zona del monumento Otros plantean, están cobrando Por zonas en que están habilitadas el parquímetro Estacionamiento medido Lo comenta Fabián a través del Twitter Bueno, son situaciones que la gente está mostrando Hay que solucionarlo esto, Roberto Hay que solucionarlo claramente Entonces, lo que yo insisto es que lo que falta es control de la municipalidad No solamente en este aspecto Falta control de la municipalidad en un sentido amplio Uno ve la diferencia también, por ejemplo, en los espacios públicos Una cosa es un vendedor ambulante Que uno ve, digamos, que se la puede estar rebuscando Y otra cosa es esas estructuras que todas las mañanas Vienen con camionetas, arman una estructura metálica Con tablones, descargan mercadería en la zona del centro ¿Estás diciendo que hacen la vista gorda a quienes debieran controlar eso? Pero, absolutamente Y esto tiene una connivencia de autoridades municipales Digo, si la municipalidad tuviese la decisión política De terminar con esta situación Pero lo terminaría al instante Porque aparte es visible La venta de CD truchos, de DVD truchos, etcétera Digo, uno lo ve recorriendo la ciudad Digo, ¿cómo no lo ven los inspectores? Falta de control, evidentemente Rodrigo, vos nos comentabas en el corte También te quisieron cobrar un dineral ¿En qué ocasión? A ver, al dejar tu auto en la calle Contanos El año pasado, cuando jugaron los Pumas Contra Australia También fui a estacionar el auto Primero que a cinco cuadras Más o menos lo quise dejar Y me querían cobrar 100 pesos Ajá Es que bueno, eso sí lo terminé negociando Pero ya me pareció una verdad Mucho margen no te dejan además Es como que la presión se siente, ¿no? Sí, esa vez eran dos encima Uno hacía tipo de policía bueno Y el otro de policía malo Uno me decía No, dejá, no le cobré tanto Y el otro, no, son 100 pesos Y se peleaban entre ellos Para ver cuánto Y yo ahí en el medio tratando de Claro Comunicado Situaciones que se multiplican Carlos dice Yo antes de llegar a un semáforo Donde hay cuidacoches 27 y Avellaneda Freno ante dos cuadras antes Para evitar ir al encuentro de esta gente Porque son muy agresivos Bueno, ahí ya está la denuncia ¿Qué hacer con esto, Roy? El fenómeno cambió Digo, yo reconozco que muchos de ellos Realizan la actividad por circunstancias Que tienen que ver con La falta de igualdad de oportunidades La desinclusión social Pero eso es O era hace un par de años Hace cinco o seis No mucho Cinco o seis años atrás Hoy cada vez más Son menos Cada vez más Son menos Los que se encuentran en estas condiciones Y cada vez son más Aquellas bandas organizadas Y a veces el no hacer nada Te lleva una consecuencia Que todos queremos evitar Pero que es la consecuencia no deseada El no hacer nada de la municipalidad Termina privatizando El espacio público En manos de unos vivos Porque hoy hay tarifa Hay tarifa en la cancha Hay tarifa Y no le cobran solamente Al que va a la platea También al que va a la popular No te preguntan dónde En qué sector de la cancha Entonces No es solamente un problema Como alguno planteaba De la clase media Hoy ya es un problema Que se va extendiendo A toda la ciudad O a algunos lugares Con mejor concurrencia de público Y yo cada vez veo menos salidas Que no sean la prohibición Ahora No será que es redituable Esta actividad Y por eso cuando nos planteamos Pero no hay fuentes de trabajo Nadie toma A la gente que está En las esquinas Para hacer algún trabajo ¿No es que estarán haciendo De esto Una actividad permanente? Porque les conviene Roberto Bueno Pero se trata justamente De generar determinados incentivos Sí Para que se puedan introducir Dentro de lo que es El trabajo formal Digo La Argentina tiene Más de un 30 Entre un 30 y un 40% De trabajo en negro Que se denomina en negro Es decir, de personas Que no tienen recibo de sueldo No tienen seguridad social No tienen obra social No tienen RT Es decir, hay todavía un grado Si bien se han incluido Millones de personas Al mercado laboral Hay todavía Muchísimas personas Que les cuesta conseguir trabajo Es decir, no pasa Como en ciudades De alrededor de Rosario Donde estos fenómenos No se producen Porque tienen situaciones De pleno empleo Tienen situaciones Donde el cordón industrial De Rosario Digo, ahí sí Uno podría decir Acá no trabaja El que no quiere Ahora, ciudades grandes Como vos planteabas Como es Rosario Es muy difícil llegar a todos Pero hay que generar Las condiciones Porque además Fíjense una cosa No es lo mismo En general Los chicos que trabajan Limpiando vidrios A en general Personas mayores Que trabajan de cuidacoches Y cuál es El trato es distinto No digo que es distinto Digo, estoy hablando De dos sectores Etarios Distintos Que trabajan De una manera y de otra ¿Qué es lo que yo veo? Que en muchísimos lugares De la ciudad Los cuidacoches Tienen una relación Somos parte del lugar Se ponen de acuerdo Con los clientes Le lavan los autos Le cuidan los autos Son amables Tienen una excelente relación Y obviamente Pagan también El costo De los que son delincuentes Que son extorsionadores Y que Vuelvo a lo mismo Prohibir por prohibir Sin una sanción Porque Roy plantea Lo importante es prohibir No importa la sanción Bueno, pero si No tengo sanción No hay prohibición Roy es abogado Y lo sabe El proyecto plantea la sanción El tema que No quiero hacer el eje En la sanción El proyecto tiene sanción Tiene sanción de multa Hasta dos mil pesos Pero el eje está puesto En la prohibición Porque es también El mensaje que mandamos No llenar No llenar las cárceles De cuidacoche No, pero además Lo que nos quiere decir Sí, sí Pero igualmente Yo esto que vos planteabas También Lo hacen porque es redituable Seguramente es más redituable Que otras actividades Ahora Perdón, aquí Gabriel dice Se sabe lo que hacen Con ese dinero Hay muchos chicos En las paradas Que directamente Compran drogas con esto ¿Por qué no lo controlan? No, a ver Yo estoy convencido De que lo que cobran En estos espacios públicos Como boliches Canches y demás No va al bolsillo Del que te está cobrando Eso es recaudación Eso va a una caja Que no sabemos tampoco Quién la maneja Pero que debe ser Muy redituable Pero esto voy Digo, yo no creo Que ninguno Es cuidacoche Por convicción Aun cuando le sea redituable Desarrollar un trabajo Al aire libre Frío, calor, lluvia Ninguno lo desarrolla Porque quiere Lo hace Porque no le queda otra Y por eso mismo Algunos proyectos Que tienen que ver Con el registro Registro de cuidacoches Yo creo que tienen De fondo una idea Que es errónea Vos, registrate Para toda tu vida Para que toda tu vida Cuides autos Y eso también es un error Sería una denigración Entonces Plangeada Exactamente Vos toda tu vida Vas a hacer Una actividad Netamente informal A ver, se han encargado A ver qué pasa En otras ciudades Que ocurre prácticamente lo mismo No ya de Argentina De otros países ¿Le han encontrado La vuelta al tema O es un problema Sin solución también? La clave Es el control Del espacio público Pero en todos los sentidos Como lo estábamos planteando Pero ese control Roberto Vos decís Que una policía O guardia urbana Vaya y le diga No haga esta actividad Pero por supuesto ¿Y qué hace? Pero con el auxilio De la policía Si tiene necesidad No solamente Lo puede correr Del lugar Si no Lo puede meter preso Si se dan las condiciones Digo Esto hay que tener presente Digo Yo no puedo plantear Una irrealidad Yo lo que tengo que plantear Es cómo puedo solucionar El problema ¿Cómo creo que puedo Solucionar el problema? Cuidando el espacio público Pero no solamente De los cuidacoches De todos los que dañan El espacio público El patrimonio público Digo Nosotros En las circunstancias actuales Perdón Roberto Que te interrumpa Pero no suena Un poco utópico No Porque fíjense una cosa Cuando las personas Se dan cuenta Cuando los ciudadanos Y todos nos damos cuenta Que hay control Que hay más fuerzas De seguridad Que los controles Están latentes Uno se cuida más Digo Estamos viviendo En la ciudad de Rosario Ahora con el auxilio De las fuerzas nacionales Con gendarmería Con prefectura Con policía federal Ahora No vemos tantas personas Con motos sin patentes Con los automovilistas Sin casco ¿Por qué? Porque saben que hay control Y entonces uno Antes de salir de la casa Toma la previsión De ponerse el DNI En el bolsillo De actuar de otra manera Porque sabe que hay control Vamos cerrando Pero yo le quiero preguntar A ambos ¿Qué recomienda A la gente Que tienen que pagar? Porque se ven muy presionados En cada esquina Ante un cuidacoche Cuando deja el auto En una calle En un evento Una noche de viernes O de sábado ¿Qué le recomiendan? A ver ¿Qué debe hacer un ciudadano Que se plantea esto? Bueno, corre riesgo Mi persona Mi auto ¿Qué le recomiendan? Roy A ver Hoy como está la circunstancia Yo creo igualmente Que hay que denunciar Hay que denunciar Los aprietes Las extorsiones Si no es en la comisaría Acercarse a tribunales Si hay alguna autoridad Preventora GUM Contraurbano La policía Que parece que hace la vista gorda Llamarlo Convocarlo Las redes sociales Hoy también son un mecanismo Que a todos los concejales Nos escriben Muchas veces Denunciando la tarifa El lugar Yo creo que La participación de esto Pero Visibilizar la problemática Y dejar de esconderla Ya es un buen paso Pero igualmente Insisto Si no vamos a una prohibición Claro y concreta La situación La situación cada vez Va a ser peor Bien Y nos vamos Rodrigo Entonces Sufriste Una Una agresión Te robaron De tu vehículo Previo pago de 30 pesos Abrigos que habías dejado ¿Cuál es tu sensación? A ver ¿Qué pasó con vos? Cuando descubriste Que habías Sufrido Y siendo víctima De esto En realidad Lo único que me Me sentí uno más Sentí En carne propia Un montón de historias Un montón de veces Escuchás O lees O ves en la tele Pero En realidad Parece que Si no se toma alguna medida Esto va a seguir pasando Claro Y el fin de semana próximo Cuando vayas de nuevo Con tus amigos Y tengas que dejar el auto ¿Qué hacemos? Y le voy a pagar Y voy a dejar todo el auto vacío ¿Qué voy a hacer? Tomar al menos Esa precaución Adaptarse A los tiempos que corren Cuando la solución Debería ser otra Con los trapitos Cuida coches Digo No demonizar No generalizar No todos tienen el mismo comportamiento Pero hay mucha gente Y lo demuestran En las redes sociales Que ha habido problemas Y esto no tiene fin En cualquier punto De la ciudad Actuar Gracias Por el debate Hasta mañana Seguiremos con otro tema Aquí en Plana Gracias